configuración de página hablaré brevemente sobre este aspecto ya tengo precargado lo que es un documento de microsoft word para que podamos ver esa parte muy bien en lo que es el diseño de página en la pestaña diseño de página se encuentra un cuadro de diálogo llamado configurar página al ingresar esta área pueden observar que aparecen tres pestañas lo que es márgenes podemos darle lo que es el margen superior y lo midiendo en centímetros podemos ver la orientación de la hoja si deseamos que sea horizontal o vertical como queremos configurar nuestras páginas y es una página normal si ese página simétricos o si queremos que vayan dos páginas por hoja dependiendo del formato también podemos verlo en que deseamos que se aplique y de aquí en adelante o todo el documento y si tenemos marcado el texto podemos utilizar la opción de texto seleccionado eso lo pudieron ver en otro vídeo muy bien tenemos lo que es el papel podemos configurar de una vez lo que es el tamaño del papel si lo queremos oficio o carta así como también ver las opciones de impresión y lo que es el diseño en el diseño si nosotros deseamos establecerle lo que es el margen al encabezado si queremos que el encabezado vaya en pares o impares y llevan diferencia o no y también podemos aplicar lo que es número de línea o los bordes al ingresar a bordes pues obviamente de aquí usted puede seleccionar algún tipo de arte eso ya queda a discreción suya como usuario vamos a darle aceptar y automáticamente pues nos aparece el respectivo borde todo esto viene en relación a configuración de página si se dan cuenta la mayoría de opciones que vemos acá en este cuadro de diálogo aparecen prácticamente en este grupo de iconos ojo con esto siempre lo que es esta opción de guiones es muy interesante por qué razón voy a seleccionar el texto voy a proceder ahora a justificarlo y ahora voy a regresar a diseño de página y le voy a decir que me agregue guiones guiones automático si se da cuenta ya nos ha dejado las palabras separadas por guiones esto es muy utilizado en documentación legal bastante sencillo de trabajarse numeración de líneas para que de esta forma lleve un orden lógico también utilizado en documentación legal muy bien prácticamente es bastante sencillo todo este trabajo podemos también dividir en columnas voy a marcar sólo esta parte y ahora voy a proceder a dejarlo en dos columnas sencillo puedo dejarle tres columnas o puedo dejarlo tipo revista o artículo de prensa tipo periódico para darle algún tipo de estética es cuestión de que lo practique bastante sencillo tamaño de página si queremos que sea oficio o carta orientación vertical horizontal márgenes y aquí aparece cada una de las especificaciones o si deseamos personalizarlos muy bien eso es prácticamente el grupo de configurar página con su respectivo cuadro de diálogo es bastante sencillo de trabajar es cuestión de que ustedes lo vaya aplicando y vaya ejercitando muchísimas gracias por su fina y amable atención te saluda gabriel godinez y si te gustan mis vídeos dale like y comparte con tus amigos dios te siga bendiciendo hoy mañana y siempre a ti a ti a a a a a a a Gracias por ver el video.